Jefes y primeros latinos en marcar 293, os adjunto para el pabellón español los jefes de México, Chile, Perú, Cuba, Argentina, Ecuador, Uruguay, puesto que Georgia, Ghana y Egipto, comprendo estas materias para el examen de jefatura y primer maquinista como están en español o castellano, pues entiendo no, no aplica, lo cual tendríais que estudiar estos 33 temas, ya lo siento de llegar un poco tarde, puesto que los exámenes para el 2022 ya han salido y la última fecha creo que era noviembre, así que tenéis que estar atentos, este es el boletín oficial del Estado, número 33, sección 3, páginas, 16.687, 87, 88, 89, 90, 91 y en la página, por ejemplo, 90 tenéis el anexo de solicitud para presentaros, después creo que las fechas de exámenes nos lo dicen en las primeras, lo más importante son las 33 preguntas que os dicen en el anexo cuatro materias al objeto del examen, son 33 materias, disposiciones generales, régimen de utilización de las aguas marítimas, administración marítima, administración marítima 2, sociedad de salvamento y seguridad marítima, instituto social de la marina, sistema portuario de titularidad estatal, servicio de practicaje, despacho de buques, seguridad marítima, mercancías peligrosas, protección marítima, radiocomunicaciones marítimas, intervención y lucha contra la contaminación, inspección de buques, inspección de buques, inspección de buques 3, 4, investigación de accidentes marítimos, regulación del transporte marítimo, estatuto jurídico del buque, estatuto jurídico del buque, yo creo que esto es más un poco para fuente, pero bueno, capitán y primero tiene que ser españoles, sería para jefe y primeros este examen, estatuto jurídico del puente, perdón, armadores y navieros, este es el tema 24, gente de mar el 25, gente de mar 26, 27, 28, 29, sería contratos de utilización del buque, 30, no, 29, perdón, 30, averías y accidentes de navegación, régimen de policía, un saludo. 32, derecho profesional de la navegación y 33, normas relativas a la fe pública y al registro de hechos determinantes del estado civil de las personas. Así que, ánimo, necesitamos jefes y primeros maquistas en España, estudiarlo, aquí lo tenéis. Un saludo, suerte, adiós. Un saludo, suerte, adiós. Un saludo, suerte, adiós. Gracias.